El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos 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 A partir de esta hora los saluda La producción Marilia García Génez y Rodríguez Los controles César Arteaga Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano A través de la cuenta en Twitter Arroba RCR 750 Seguimos por el Periscope Por internet RCR 750.com Y el resto de nuestras plataformas digitales A través de TuneIn Y YouTube Escuchamos ustedes un resumen De las informaciones más destacadas En Venezuela y el mundo Ayer ocurrió nuevamente un apagón En nuestro país Y bueno Es inevitable recordar Lo que ocurrió hace algunos años En Venezuela Una situación Que por cierto Fue reflejada O quedó reflejada En el informe Me parece que en el primer informe De Michelle Bachelet Sobre nuestro país Hace algunos años Luego de estar en Venezuela Ella ha retratado allí Las razones De la falta de servicios básicos Siempre lo comentamos La corrupción El desvío de recursos Y la subinversión Ella advierte Son las principales razones Que explican Lo que está ocurriendo En materia eléctrica De agua potable Y gas doméstico Siempre incluimos Telefonía básica Celular e internet Y hay un elemento Especialmente sensible Ahora mismo Que tiene que ver Con la pandemia Porque saben ustedes Los enfermos más delicados Más graves Necesitan ayuda Para respirar Y este tipo de situaciones Afecta directamente Bueno Su situación Su condición de salud Nada de esto se ha dicho Tampoco se nos ha ofrecido Mayores detalles Más allá De las explicaciones Que ha dado CorpoELEC Sobre el apagón O la falla eléctrica Que se registró El domingo En Caracas Y en varios estados Del país Pero bueno Forma parte De la realidad Lamentablemente Con la que hay que lidiar En Venezuela Otra de las realidades Tiene que ver Con la situación De derechos humanos Esta semana Algunos aseguran Podría ser crucial O no Si avanza El examen preliminar Que adelanta la Fiscalía De la Corte Penal En Venezuela Mañana Entregaría La actual fiscal general Pato Benzouda De este organismo Y asumiría El 16 Un nuevo fiscal general Había dicho La funcionaria Que ella esperaba Dar información Actualizada Sobre el caso De Venezuela Antes de entregar Pero esto no ha ocurrido De esto vamos a hablar Ampliamente Durante la mañana de hoy Me dicen que ya tenemos Vía telefónica A nuestro primer invitado Se trata de Alfredo Romero Que conoce perfectamente La situación Presidente del Foro Penal Venezolano Y que además Forma parte del equipo De esta casa De RCR Abogado Le agradecemos Recibir nuestra llamada Tan tempranito Muy buenos días Buenos días Alejandra ¿Cómo estás? Y buenos días a todos Buenos días Mucho interés De conocer su opinión Y análisis Acerca del tema Que debatimos La mañana de hoy Y yo le pedí Un comentario Acerca de lo que Puede ocurrir Esta semana O no Se había generado Una expectativa Por las aclaraciones Que ofreció Insistimos La fiscal general De la Corte Penal Internacional Sobre Digamos Los avances Que hay En el caso De Venezuela ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí, bueno La semana pasada Ella La fiscal En esa entrevista Que realizó Ella De alguna forma Cambió Las expectativas De lo que existía En relación Con lo que Ella El pronunciamiento Que ella Haría en relación Con Venezuela Ya que ella Señaló Que en virtud De una petición Que había hecho El gobierno Venezolano Ante la sala De cuestiones Preliminares De la Corte Penal Internacional Ella Esperaría Hasta ese Pronunciamiento De la sala De cuestiones Preliminares A los efectos De realizar Su pronunciamiento En cuanto A Abrir o no Una investigación Para Venezuela Por crímenes De lesa humanidad En ese sentido Pues la expectativa Que existía De que ella Hiciera ese pronunciamiento Sobre la admisibilidad O no Antes que se fuera Pareciera Según lo que Yo entendí De la De la entrevista O de la Que Ya se lo Pareciera Pues Ya no No sería Así En ese sentido Por otro lado Ella señaló Que Que había Concluido Pues Digamos Todo el análisis De la situación En relación Con Venezuela Para determinar Si admitía O no Habría Una investigación Y que Pues Y que Eso era Lo único Que faltaba Entonces Era Básicamente Ese pronunciamiento Pero repito Como no sabemos Tampoco O por lo menos En el caso mío No tengo claro El tiempo Que puede durar La La decisión De esa sala De la Que No Sabrá No Saber Claramente Cuando Esa decisión Sobre Sobre La Admis 17 ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí Eso mismo Lo dijo Ella también En su entrevista Que realizó La semana Pasada Que apareció Públicamente La semana La semana Ya que Lo que sí Es importante Considerar Y eso Lo ratificó Es que Ya la Corte Como talla La Fiscalía Determinó Que en Venezuela Había Suficientes Razones Como para Considerar Que se han cometido Crimes En su Manía Eso Trajo Como consecuencia Tercera Fase Es el examen Preliminar Que se está realizando Con Venezuela Esa tercera fase Es la que estamos ahora Y es la que se esperaba Un pronunciamiento Que es en cuanto A la admisibilidad O no De La La investigación ¿Qué quiere decir esto? En Determinar En Bueno Que en esta Si Lo escucho Con dificultad Yo le pido a mi equipo Que me diga Si se escucha bien Al aire Y a lo mejor El problema Lo tengo yo En mi equipo Pero lo escucho Entrecortado Alfredo Romero Realmente no entiendo Lo que Lo que está transmitiendo Pero si está al aire Perfecto Lo indica Internamente Por favor Yo Quería Bueno Con relación a este tema Efectivamente Ella reiteró Que Digamos En su opinión Ya se cumplieron Los pasos Y con relación Al examen Preliminar De cara A un pronunciamiento Sobre la apertura O no De una investigación Yo le trasladaría Dos inquietudes Alfredo Romero Número uno Que Podría Ocurrir Si Esto Avanza Es decir Si pasamos A la siguiente fase De Investigación Eso en primer lugar Y En segundo lugar Que expectativa Tiene usted En lo personal Con el nuevo fiscal General Karin Khan Quien asume Este miércoles Lo escuchamos Si Me escucha Alejandro Me dice Me dice Internamente Que es la señal De Del teléfono De Alfredo Romero Yo no sé si está Por un celular De ser así Le ruego Se mueva muy poquito Pero ahorita mismo Lo escucho Adelante Si Ahorita me escuchas bien Perfectamente Adelante 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 Lo escuchamos Alfredo Romero Si El La admisibilidad La admisibilidad La fase De admisibilidad Que sería esta Lo que está Lo que Básicamente Analizaría La fiscal O está analizando O terminó De analizar Si en Venezuela Existe En este momento Por parte De los órganos De las instituciones Venezolanas Particularmente La fiscalía Investigación O actuaciones En relación En relación con Estos crímenes Que ya La corte De alguna forma Determinó La fiscalía Determinó Que existían Si existe una Investigación En Venezuela Que sería eso Lo que estaría Investigando No tendría Por qué La fiscalía Realizar O comenzar Una investigación Por su cuenta Que es lo que Se denomina La complementariedad El principio De complementariedad Eso sería Lo que Lo que Se determinaría En esta fase Que repito No sabemos Cuando va a haber Ese pronunciamiento Ya que la fiscal La semana pasada Señaló Que eso Que iba a esperar La decisión De la sala De cuestiones preliminares Expectativas En relación Con el nuevo fiscal Bueno mira No lo sé No lo conocemos Este Yo no Igual que Fatú En Sudán Pues no sabemos Cuál la Actuación Digamos Qué posición Va a tomar El hecho es Que Si la Fiscal No toma Su decisión Antes de irse Sería el nuevo fiscal El que tiene que tomar Esa Karim Khan Que sería el nuevo fiscal Sería el que tiene que tomar Esta decisión En relación con Admitir o no La investigación Es decir Comenzar o no Una investigación Ya formal En relación con La situación De Venezuela En cuanto a crímenes De deshumanidad Respecto Le escuchaba Declaraciones Alfeo Romeo Recientemente Advirtiendo O rechazando Mejor dicho Que se hiciera Uso político De lo que está Acurriendo Los derechos humanos En nuestro país En el marco De este Examen preliminar O las denuncias Y la situación Que ahora mismo Todavía se mantiene ¿Qué puede decir? No lo escuchamos Sí El tema De los derechos humanos Lamentablemente Cuando se politiza Pues pierde Su sentido Incluso el tema De la justicia ¿No? Porque Yo he visto Algunas Posiciones Que de alguna manera Buscan Plantear La decisión O la posición Que tomen La fiscal Y el Tribunal Penal Internacional Como un éxito Digámoslo así Político Que más que Hacer justicia Busca como una especie De venganza ¿No? Contra Personas Que de alguna manera Son Digamos Contrarios Políticamente En este caso Serían las personas Que al día de hoy Gobiernan Venezuela En ese sentido Lo que quiero decir Es que No se puede Digamos Apostar Ni las salidas Políticas Ni las posiciones Políticas A una decisión De la Corte Penal Internacional ¿Por qué lo digo? Porque se crean De alguna manera Incluso expectativas En las personas Que son totalmente falsas Primero Para Para que la fiscal Incluso Si comienza una investigación Ante la Corte Penal Internacional Esa investigación Puede tomar Un tiempo Que no necesariamente Que nadie puede calcular O sea Esta fiscal O el próximo fiscal Que tome Cargo De la posición En ese sentido De tomar De comenzar Una investigación Luego No existe Todavía Determinación De responsabilidades Es decir Hablar de que Ya hay responsables Por crímenes De lesa humanidad En Venezuela No Eso es precisamente Lo que se determinaría Luego de comenzar Una investigación Y luego De comenzar Una investigación Y luego De terminarse Que existirían Responsables Entonces Comenzaría Un proceso Un juicio Que puede tardar Mucho tiempo En relación Con esas responsabilidades Entonces En ese sentido Repito La justicia O digamos La Corte Penal Internacional Digamos Una Probablemente Una Una unidad Por llamarlo así Internacional Donde uno Para tomar en cuenta En cuanto a hacer justicia En relación con crímenes De lesa humanidad Y violaciones De los derechos humanos Que se prometen En Venezuela Pero no es Una unidad Digamos Para buscar Digamos Salidas políticas En Venezuela Y eso es lo que Yo trato de plantear Lamentablemente A veces Cuando Los políticos Digamos No encuentran Salidas políticas A las situaciones Entonces buscan Como Apropiarse Por decir así De algunas Situaciones Para ofrecer A la población Salidas Que no se han logrado Desde el punto de vista Estrictamente político Y eso es lo que yo De alguna forma Planteo Por un lado Y por otro lado Digamos La La justicia Como tal En relación con Violación a los derechos humanos Lo que busca Es el Es el resarcimiento De la víctima Es decir Hay que enfocarse En la víctima Como tal El que sufrió Una violación A los derechos humanos Que busca Que se haga justicia No 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 busca De alguna forma Satisfacer O Que Los políticos De alguna manera Planteen Una solución Concreta Para un beneficio Digamos Político Individual El beneficio Repito De la justicia Y lo que debe Enfocarse Y lo que debe Motivar De alguna forma Impulsar la justicia Es Es la víctima Y lo que han sufrido Esas personas Por crímenes graves Que han cometido En su contra Y que siguen Sufriendo Porque hay que Recordar Que en Venezuela Existen más de 300 presos Políticos Todavía Que son parte De esta situación De crímenes En la deshumanidad Y en Venezuela Existen personas Que han denunciado Siguen denunciando Torturas Que han realizado En su contra En Venezuela Existen todavía Personas que esperan Juicio Que ni siquiera Que ni siquiera Se ha comenzado De eso Se puede hablar Mucho Personas que Que sus familiares Han sido Asesinados Por ejemplo Y que buscan Justicia Si permita Romero Le ruego Que permanezca Unos minutos Más Al regreso Quisiera Ahondar En lo que Él menciona Y sobre todo La denuncia Que han hecho Defensores De derechos Humanos Abogados En los últimos Días Sobre Una supuesta Negociación De las autoridades Venezuelanas Del régimen Venezolano Para Bueno Ofrecer Algunos presos Políticos Que se declaren Culpables Para que Otorgarles Algún tipo De libertad Yo le ruego Permanezco Unos minutos Más Porque Si que es verdad Que en el informe Que presentó La fiscal Que entrega Esta semana En la corte Penal Internacional Ella Advertía Que Bueno Había Indicios Sobre Delitos Como Tortura Violación Formas de violencia Sexual De gravedad Comparable Además Persecución Un grupo Colectivo Con identidad Propia Esos son Los delitos Inicialmente Sobre los cuales Hay indicios En nuestro país La pregunta Que yo le haría Si se llega A un acuerdo De esa naturaleza Que han denunciado Defensores De derechos Humanos Con presos Políticos Digamos Desaparece Inmediatamente La evidencia Sobre lo que Ya reposa En la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Le ruego Permanezco unos minutos Más De eso Quisiera Andar Si me permite En este tema Ya venimos Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puede seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Peraza Tesorero Del FON Pres C y B Estimado Colegio Ingeniero Quintet Profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro En Global Therap Seguimos comprometidos Con tu rehabilitación física Te ayudamos a recuperarte De tu posoperatorio Y en el alivio del dolor Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 A través de Twitter E Instagram O llámanos al 0412 256 1104 Y no olvides Lavarte las manos Con agua y jabón Y cumplir con el Distanciamiento social Global Therap Y despídete del dolor Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Hablando acerca De los derechos humanos De nuestro país A propósito De lo que puede ocurrir O no Con El examen Preliminar Y la posible Apertura De una investigación Formal En la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Por Elitos De Lesa Humanidad De nuestro país Nos acompaña Alfredo Romero Que conoce perfectamente Este tema Yo les hago una inquietud Algunos defensores de derechos humanos Vienen denunciando que Se han acercado A los presos políticos A sus familiares Ofreciéndoles Un trato Digamos que se declaren culpables Para Obtener su Su libertad Yo quisiera confirmar con usted Esta Esta denuncia Y por otra parte Preguntarle si Los delitos tan graves Que ya figuran En el examen preliminar Sobre los cuales Existen serios indicios Como reposa En el informe De Fatou Benzouna Bueno De alguna manera Pueden ser Atenuados Si este tipo De Negociaciones O ofrecimientos Se concretan ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí, bueno Hay que recordar Que Digamos Nuestra Legislación Establece la posibilidad Que las personas Admitan hechos En relación con Crímenes cometidos Evidentemente Cuando una persona Está En una situación Sobre todo De falta de proceso De falta de juicio Lleva un tiempo presa Por años Y no se le realiza La posibilidad De un juicio rápido La persona A veces prefiere Admitir hechos Sin cometer delitos Solo por la Razón de que De alguna forma Así concluye Esa gran incertidumbre Que existe En cuanto a Mantenerse A no privado De libertad Y bueno Lamentablemente Hay casos Donde eso Eso ocurre Que a la persona Se le ofrece Esa admisión De hechos Y la persona A veces Lo asume Pero repito Lo que siempre Nosotros hemos señalado Es que La Más del 90% De los presos Políticos Y personas Que han estado En situación De detención Arbitraria Con fines políticos No han tenido Derecho Ni siquiera A la defensa Hay casos Por ejemplo De Por decir Uno De Antonio Garbi Muchacho Que a los Más encarcelados En el año 2014 Ya lleva Siete años Preso Y esta persona No ha tenido Ni siquiera Derecho A un juicio No ha tenido Derecho A la defensa Entonces Lo que Nosotros Hemos señalado Es que Esa persona Puede ser liberada De manera inmediata Ya que ni siquiera Ha tenido Ningún tipo De responsabilidad Si a él se le ofrece Por ejemplo Una admisión De hechos A lo mejor Por el hecho De que no ha tenido Juicio Esa persona Pudiese afectarlo Cosa que no se le ha ofrecido En particular Que yo sepa Pero esa es la situación Que se vive En relación Con los presos políticos Me decías Que en cuanto A las negociaciones Bueno Uno Siempre hemos señalado Que lamentablemente Se ha utilizado Los presos políticos Como fichas De negociación Y de alguna forma Fichas de intercambio Para Con el objeto De obtener Beneficios Digámoslo así Políticos De ofrecer a la población O de plantearle Tanto al sector nacional Como internacional De que Venezuela De alguna manera Se está aliviando La situación De los derechos humanos Ofreciendo la liberación De presos políticos Primero quiero decir Que bueno Que siempre es bienvenida La liberación De presos políticos De cualquier manera Uno Es importante Pero evidentemente Siempre hemos señalado Que para que Efectivamente Se demuestre Que en Venezuela Se está haciendo algo Un mensaje real De alivio En la situación De los derechos humanos Se deben liberar Todos los presos políticos Eso es fundamental Eso por un lado Por el otro lado Evidentemente Nosotros no En el caso Del foro penal Al menos Ni medio personal Ni nos oponemos A ninguna negociación O ningún planteamiento Digamos De salida Sobre todo Que solucione El tema De la crisis De violación De los derechos humanos En el país Sin embargo Las negociaciones Deben tener el interés De la solución De ese problema Fundamentalmente De la violación De los derechos humanos Debe tener ese interés Y ese Ese foco Ese motivo específico No debe ser Lograr Por ejemplo La impunidad Porque entonces El otro punto Una negociación Puede pretender Por ejemplo Que no se siga investigando Que no se comience Una investigación Ante la corte penal Internacional O que de alguna manera Queden impunes Crímenes cometidos Bueno si esto es así Entonces el fin De la investigación Es totalmente No solo errado Sino contrario Pues al respeto De los derechos humanos Y sería contrario Al planteamiento Y a lo que Las organizaciones De derechos humanos Hemos venido señalando Y aspiramos Hace mucho tiempo Que no es más Que paz Y justicia ¿Cómo interpreta usted La posición Asumida por el fiscal Designado Por la constituyente Comunal Al margen de la constitución Con relación A casos emblemáticos Como el de Fernando Albán El capitán Acosta Arevalo O Juan Pablo Pernalete Lo escuchamos Bueno No podemos negar Que se comience Una investigación Es lo que Hemos siempre Apostado Que ocurra De alguna manera No podemos negar Que Si hay una investigación Cierta en Venezuela Es algo De alguna forma El tema es que Si efectivamente Primero se está Comenzando Una investigación Eso habría Que determinarlo Eso podemos hablar También Pero por el otro lado Si esa investigación Se está comenzando Para ofrecer O para plantear O para crear La percepción De que se está Investigando en Venezuela No se investiga No se investiga Ante la Corte Penal Internacional Eso sería Distinto Ahora bien Por un lado No es No es Por un crimen Lamentablemente No se investigando No se investiga No se investiga No se investiga Y casos de tortura Y casos de tortura De alguna manera De la fiscalía Del tribunal penal No se investiga No se investiga No se trata De crímenes En la humanidad Se trata De un caso De tortura Digamos Donde hay unos responsables No de un caso De tortura Donde hay Un patrón sistemático Conducta Para Contra Un sector De la población Que sería Lo que estaría Investigando O que Lo que procedería En caso Que así Suceda A investigar La fiscalía De la Corte Penal Internacional Yo le preguntaría Número uno El informe De la fiscal Advierte Que autoridades Civiles Miembros De las fuerzas Armadas Individuos A favor Del gobierno Han cometido Los crímenes De lesa humanidad De encarcelación Privación grave De libertad física En violación A las normas Fundamentales De derecho Internacional Y Los otros delitos Que serían Investigado El régimen De Nicolás Maduro Se podría negar Por ejemplo Como ha hecho Con la misión De determinación De hechos De Naciones Unidas A colaborar Si se habla Una investigación Eso en primer lugar Y en segundo lugar ¿Cómo ve usted Esto de la Justicia transicional En el marco De una posible Negociación Entre distintos Factores En nuestro país Eximiría O podría eximir De culpa A posibles Responsables Un proceso Como este ¿Qué opina usted? ¿Qué puede decirnos Sobre estos dos temas? ¿Lo escuchamos? Bueno De negarse O A permitir Que se hace Una investigación Bueno En la práctica Lo puede hacer De manera arbitraria Incumpliendo Pues con lo Con lo que Establece el Estatuto De Roma Que Venezuela Es parte Del Estatuto De Roma Formalmente Formalmente No se puede No se puede negar Porque O sea No puede decir Que es que No es parte Del Estatuto De Roma Y que no está Sometido a esa Investigación Formalmente No Ahora en la práctica Bueno De alguna forma Puede actuar Arbitrariamente Y negarse A colaborar Eso pasó Por ejemplo En el caso De Sudán Concretamente Donde no solo Se relaciona Investigación Y el gobierno No colaboró Sino incluso Hay una orden De captura Contra El presidente O contra el que Era presidente En esa oportunidad Que es Amar al-Bashir Amar al-Bashir Y Este Nunca ocurrió Más nada Porque no pudo El deporte Pero Eso es importante O sea Se lo ve En cuanto A la posibilidad De actuaciones Arbitrarias Que tomen En la práctica Determinados gobiernos En lo que respecta A la justicia Transicional Bueno Nosotros siempre Apostamos A una salida De paz En Venezuela Y La justicia Transicional Es una fórmula Ahora La justicia Transicional No es un término Ni establece Una fórmula Concreta Particular Hay diferentes Fórmulas Para trabajar Con la justicia Transicional Que hay ejemplos Históricos Si va a haber Una comisión De la verdad Que investigue Crímenes Si se van a Constituir Tribunales Específicos Para Investigar O para Juzgar A personas Que han cometido Crímenes En les humanidad Si la víctima Se va a reserciar De una forma U otra Pero lo que Es importante Aquí Es que Y el ejemplo De Colombia Si lo señala La justicia Transicional No implica Impunidad Como tal O sea No implica Que las personas Que cometieron Crímenes A quedar Totalmente Impunes Eso no es Justicia Transicional Eso es Una Transición Hacia la impunidad Que en modo Alguno Es algo Que nosotros Por ejemplo Como organización Vamos a Respaldar Y soportar Lamentablemente Como le decía Anteriormente No quiere decir Que todos Pero en la Política A veces Se pretende Negociar Los derechos Humanos Por intereses Políticos Individuales Eso es algo Que nosotros Definitivamente Rechazamos ¿No? Alfredo Romero Gracias Por atendernos Acompañarnos La mañana de hoy Presidente Del Foro Penal Venezolano Forma parte Del equipo De esta casa En RCR Vamos a la pausa A regreso Venimos con más Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno Une Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPRES C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional a fin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos Mis amigos Una empresa comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa segura Y Produzca Es la compañía pionera En Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina industrial De cualquier empresa El catálogo De Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos Accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más de Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Ellos y que no saben nada Y así nos va El espacio donde se tocan Los temas más candentes De interés político y nacional Y así nos va En este programa La picardía y el humor inteligente Son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández Descocen y revelan Los secretos más oscuros Del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca de lo que podría ocurrir esta semana O no Con relación a El examen preliminar Que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional Sobre Venezuela Esta semana Entrega La actual fiscal general Y inicia Inicia Una Digamos Una nueva administración Karim Khan Quien asumirá Ese cargo Y habrá que ver Si hay avances o no Esta semana Sobre Insisto El informe Que ya existe Sobre nuestro país Uno de los casos Que figura Por cierto En la misión Determinación de Hechos Y también Entiendo en el expediente En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional Es el de El Capitán de la Sota Nos acompaña su hermana Una vez más Con ella vamos a hablar Acerca de lo que está ocurriendo con él Él continúa Saben ustedes Detenido Él ha sido Torturado Tres años sin juicio Molly de la Sota Nos acompaña Gracias por atendernos Muy buenos días Buenos días María Alejandra Y gracias por este espacio Pues le pediría Una primera valoración Acerca de la expectativa Que se ha generado En torno a este tema Eso en primer lugar Y cuál es la situación De su hermano El día de hoy Bienvenida La escuchamos Gracias Bueno las expectativas Creo que la tiene Toda la familia Y las víctimas De las torturas En Venezuela De las desapariciones forzadas Las detenciones arbitrarias Y la violencia sexual Que son los cuatro temas Que está habiendo La Corte Penal Internacional Ese proceso continúa Y no tenemos expectativas De que al día siguiente Vayan a ver detenidos Sino que es un proceso Que se va a iniciar El periodo de entrega De pruebas Que todos nos tenemos Y de investigación Y ese proceso Va a continuar Ahora Con respecto A la situación De los presos políticos Militares Y civiles Y quiero hacer Un llamado De atención Porque más que Por la CPI Se está moviendo Esta serie de cosas Que están trasladando A los presos A los prisioneros Que están en los sótanos De la DGC O en otras partes Es que ahorita El 21 de junio Al 9 de julio Inicia El 47 periodo De sesiones Del Consejo De Derechos Humanos Y en la agenda Está el informe De la alta comisionada Michelle Bachelet Que va a tratar Entre otros temas Además de cómo están Los derechos humanos En todo el mundo El tema de Nicaragua Va a tratar Específicamente El tema de Venezuela Ella debe De presentar Un examen Exaustivo Del cumplimiento De todas Sus recomendaciones Por parte De Venezuela No debemos olvidar Que ya son 39 recomendaciones Es decir 23 del informe El 2019 Y 16 del informe Del año pasado 2020 Cuyas recomendaciones Están dirigidas Casi en 50% Con los presos políticos Y en una De esas recomendaciones Aparece textualmente Que se ponga fin A la detención De un régimen De comunicación De todos los prisioneros Que están En los centros De inteligencia Y habla Del traslado De esa gente Para otros centros De detención Que sí son Centros de detención En el caso De mi hermano Él fue trasladado El 15 de marzo Después de estar Prácticamente Tres años En los sótanos De la DGC Al Fuerte Tuna Y el régimen De comunicación O mejor dicho De confinamiento No ha cesado O sea Mi hermano Fue trasladado El 15 de marzo Y fue confinado En una celda Confinamiento Que llamamos Confinamiento No significa Que nadie lo vea Ni nadie hable No Más de 22 horas Encerrado Aislado Es confinamiento Por lo tanto Sí hay un confinamiento Severo Los mantienen Allí en Fuerte Tuna Estaban 14 personas Fueron todas trasladadas Quedaron 5 3 militares Y 2 civiles Cada uno En su celda Están encerrados Todo el día Mi hermano Después de 3 semanas Llamó por teléfono Sin comunicación Telefónica El viernes Llamó por teléfono Diciendo que al día siguiente Tenía visita Por una hora A las 10 y media De la mañana Y también quiero denunciar Que esta visita Sí se realizó Es más Le dan fotografía La fotografía Como me imagino Que se la llevarán A la comisión De la señora Bachelet Que está en Caracas Desde hace dos años Para decir Mira si estamos cumpliendo Con las visitas Eso no significa Que después de la visita Lo encierre Es más Presentaba mareos Dolores de cabeza Tiene dolores de cuello Problemas para dormir Mi mamá sale De la visita A comprarle unos medicamentos Por recomendación De una doctora De la familia Regresa Y no le aceptaron Los medicamentos Le dijeron No señora Venga mañana Ayer fue Y no le aceptaron Los medicamentos Hoy iraba de nuevo Para ver si se lo aceptan Entonces Están cumpliendo Las recomendaciones Estas últimas 16 recomendaciones Particularmente No Porque han sido Muchos trasladados A cárceles comunes Siguen torturando En el sótano De la DGC A pesar de que Sale un decreto Que hasta el 12 Tenían que salir Todos de la DGC Y de ese bin Todavía hay personas allí Y de verdad Quiero denunciar El estado Del teniente Coronel Ibermarín Chaparro Cuya piel es Blanca Verdosa Porque en un año Solamente lo han sacado 24 horas al sol Entonces El llamado es Para esta comisión Para que ingrese A la DGC Ingrese a Fortetuna Y verifique El estado de ella Es decir Digamos los funcionarios De la alta comisionada Que está en Venezuela No han podido Tener acceso A su hermano Y el resto De presos políticos Militares Es lo que nos quiere decir Exactamente Después de la última visita Que hicieron en septiembre Que ingresaron A la DGC Antes de que se le renomara El mandato Por un año más Ellos entrevistaron A esta gente De hecho Entrevistaron a mi hermano Y hubo represalia Por esa entrevista Lo que llamamos retaliación Y eso está denunciado También en Ginebra Ahora Nosotros hemos solicitado Que por favor Ingresen en Fortetuna Que los vuelvan a entrevistar Que vean cómo están allí Y cómo se encuentran Están todos desaliñados Están con un alto nivel De depresión Obviamente Están encerrados Todo el día Salen a veces Media hora al patio Pero eso no significa Que termine el confinamiento Ellos Lo he dicho muchas veces Menos mal que salieron Del infierno Por primera vez Ellos vieron Después de tres años La lluvia El sol La luna Respiran aire natural Pero eso no son las condiciones Nosotros metimos un amparo En los tribunales Porque ya debería De cesar Esta detención ilegal Son tres años Sin juicio Sin audiencia preliminar Porque fue anulada Entonces ¿Por qué no le dan la libertad? O por lo menos Que lo manden a su casa ¿Cuál es la intención De tenerlos allí? Porque esto es tortura La tortura en Venezuela No ha cesado Y la comisión De la alta comisionada De Michelle Bachelet Que está en Venezuela Debe proteger a las víctimas Y a las familias Y verificar esta denuncia Y no guiarse por las fotos Que le manda el régimen Porque déjame decirte Que cuando hacían las misas En la diecin Las pocas que hicieron Los subían al techo O en el patio Tomaban fotos Filmaban Cuando iba la familia Filmaban Siempre estaban con fotos O los mandan al hospital Tomaban una foto Tomándole los signos vitales Y todas esas fotos Van para la alta comisionada Pero para eso Están ellos en Venezuela Para verificar Si eso es cierto O es un maquillaje Como lo que están haciendo Le comentábamos Alfredo Romero Con él conversamos Hace algunos minutos Que algunos defensores De derechos humanos Vienen denunciando El supuesto ofrecimiento A los presos políticos De su libertad A cambio De asumir la culpa De lo que se les acusa Yo le pediría Un comentario Si ha ocurrido con ustedes O no La escuchamos Bueno En diciembre Siempre está la posibilidad Cuando mi hermano Tenía el defensor público Eso era una constante Declárate culpable Declárate culpable Y obviamente Nunca se declaró culpable Después afortunadamente Pudimos cambiar el abogado Pero en diciembre Del año pasado Se fueron a juicio Y después de tanto tiempo Y anularon La audiencia preliminar Entonces la causa otra vez Y estamos esperando La audiencia El 27 fue suspendida Y ahora es el 29 de junio Supuestamente Porque no nos han pasado Nada por escrito Pero sí tengo conocimiento Por ejemplo La causa del 30 de abril Que después de pasar Mucho tiempo Sin audiencia preliminar Varios militares A ellos Los llevan A la audiencia Preliminar Y les dicen Que si aceptan Van a cumplir Con 12 años Y tantos meses De penas Y si no Serán los 30 años De prisión Por traición a la patria Y así sucesivamente Siempre los están Como presionando Declárate culpable Y te rebajo la pena Ya se ha pasado Con causos De la causa De Acostarevalo De las varias causas De Paramacay En fin Declárate culpable Y te reduzco la pena O te mando Para tocar Entonces Eso no es noticia También estamos exigiendo Que la comisión De la señora Michelle Bachelet Ingrese a esos juicios Que ella misma Ha recomendado Mira En estas recomendaciones Que por favor Les digo a todos Que las lean Habla de eso De las liberaciones De las personas De detención arbitraria De los juicios De los organismos De protección De derechos humanos Nada de esto Se ha cumplido O sea Se ha cumplido En la mitad Estamos esperando Que de verdad Se diga la verdad Ahorita En este periodo De sesión Le pregunto Usted nos decía Al inicio de su intervención Varios de los familiares Sobre todo Los que tenemos casos En la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Estamos preparados Para presentar Las pruebas ¿Qué información maneja Ustedes sobre La Digamos El posible pase De investigación O Digamos Lo que ocurriría Si esto avanza La escuchamos Sí, bueno Este Lo que ocurriría Sería La fase ahora De investigación Y de Presentación de pruebas Para eso Están todas las denuncias Certificadas y firmadas Por ellos mismos En la Defensoría del Pueblo En el Ministerio Público Las declaraciones De eso Están En las actas De presentación Están las declaraciones Al menos de mi hermano De que fue torturado En la audiencia preliminar Y en la audiencia De presentación Es más Él menciona El nombre De esos torturadores En la audiencia De preliminar Del 2000 Que hubo En el 2018 Es decir Esas pruebas Existen Están firmadas Inclusive Por la Corte Marcial Nosotros Introduciendo Un documento Donde dice Que en las condiciones De tortura Que estaba Luis Cuando estuvo Cinco meses En una En una prisión Asignado En un cuarto En una celda En la audiencia Y evacuaba En bolsa Plástica Y él Firmó Eso Lo sabía Sabía Que estaban Torturando En la audiencia Es más Cada vez Que va Al abogado Y no le Dejan ver El expediente Cosa que es Lógica Él lo pasa Por escrito Solicito El expediente Y todos los meses Lo mismo Y ellos Lo firman Entonces No puede haber Impunidad No ha habido Derecho a la defensa No ha habido Debido proceso Los mismos torturadores Sirven De testigos En estos juicios Que les hace a los militares Donde no presentan pruebas Entonces Todas esas pruebas Las tenemos Nosotros Al menos Como familia Las tenemos Y ya las enviamos Eso Eso está allí Si nos piden los grinales Están los grinales Entonces Hago un llamado a atención A todas estas personas Que tienen sus casos En la Corte Penal Internacional Para que Hagan todas las denuncias Que tengan que hacer Pero yo sí estoy Bastante Positiva En que Pasaremos A esa fase De investigación Y Y prepararnos Decía La esposa Del capitán Acosta Arevalo A propósito De lo que ha ocurrido En ese caso Sobre El inicio De una investigación Y Algunos cambios Al menos de forma En cuanto a los delitos Que Se le imputan A los Presuntos responsables Materiales Que ella Esperaba Conocer Bueno La responsabilidad De la cadena Demando Que no es mencionada Prácticamente Creo que Ningún Expediente Yo le pediría Un comentario Sobre este tema En el caso De la El informe De la misión De determinación De hechos Siempre lo mencionamos Está el caso De su hermano Con Algunos detalles Es el número 13 Allí Allí Digamos Se ve Algunos De los funcionarios Que pudieron Estar Involucrados Yo le pediría Un comentario Respecto La escuchamos Bueno El caso De la Costa Arevalo Es el número 17 De ese mismo Informe Y allí Tanto en ese informe Como en un trabajo Extraordinario Que hizo Amistad Internacional Sobre Que se llama Morir Ante un juez Están Definidas Todos estos Procesos Yo no solamente Hablo de la cadena De mando Porque la cadena De mando Es decir ¿Quién mandó? ¿Cuál es el supervisor De estas dos personas Que supuestamente Solamente tuvieron que ver Con el asesinato Y tortura De Costa Arevalo? Sino también Los cómplices Que sabían Lo que estaba pasando Y se callaron Eso es parte De la convención Contra la tortura Y de la ley Contra la tortura En Venezuela Y con este caso Quiero hacer Una aclaratoria Porque hubo Mucha confusión El capitán Costa Arevalo Muere A las ocho y media De la noche En ese tribunal Del tribunal Tercero de control Donde fue presentado En silla de ruedas Con el juez Amequita Pío Él muere Él cae Y muere Allí en el tribunal Este Se dijo Que el juez Pues bueno Tuvo como la Con misilforia Lo vio tan mal Que lo mandó Para el hospital No sacó el cuerpo Y continuó Con la audiencia De presentación Porque Costa Arevalo No estaba solo Habían cinco personas Más en esa audiencia Que estaban torturadas Visiblemente torturadas Tenían hasta la piel En carne viva Por el ácido Que le habían hecho Tenían dislocación En los hombros Golpes Entonces ¿Cómo es posible Que hayan sacado El cuerpo De Costa Arevalo Y haya continuado Esa audiencia De presentación? Que por cierto A todos Estos tres militares Cuatro militares Y los dos comisarios Del 6 CPC Los acaban de juzgar Y meter ocho años Cinco años Siete años Los declararon culpables Habiéndose presentado así Entonces no solamente Tienen que ver Este Me van a decir Que estos dos Estos dos Custodios Que en primera instancia Dijeron que era Que Costa Arevalo Se le había caído Por un barranco Y por eso tenía Esa fractura Después Cuando sale Se filtra Esta acta De defunción Que se ve todo Obviamente Que estaba torturado La señora Bachelet Se quejó y dijo Miren no puede ser Tienen que introducir El delito de tortura Entonces se anula Esta sentencia Ahora se introduce Taregui Lanzas Introduce el delito De tortura Y homicidio a esta gente Y van a juicio ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué la comisión De la señora Bachelet No insiste En que haya justicia? ¿Por qué no se ha hablado Más del caso? ¿Dónde está el juez El fiscal Y toda esta gente Que lo vio torturada? ¿O es que estos dos muchachos Pudieron con seis personas Llevárselas De la vigesina A la gran A esta parcela Sorocay Imaginarlos en árboles Y torturarlos ¿Cómo es eso? O sea No podemos tener Memoria selectiva Ese capitán Murió ante el juez Eso está En el informe Que les dije Y ahí están Los nombres De todas las personas Que tuvieron que ver En ese caso Y de verdad Exigimos justicia Y además reparación O sea ¿Qué ha pasado Con el estado Y la reparación Con la viuda Y la familia? Yo estaba viendo Un informe De la señora Bachelet Con la muerte De George Floyd Le dedicaron Una sesión completa Por el racismo Es brutal Que la sangre De los afrodescendientes Importa Justificando Todas las protestas Que pasó Y yo me pregunto ¿Es que la sangre De los militares Importa? No importa Lo vamos a dejar así Una persona Que fue brutalmente Asesinada A tortura Porque los demás También han podido Morir Murió A Costa Révalo Y no ha habido Ni siquiera Una declaración De la señora Bachelet Ahora Exigiendo Esa justicia Que ella habla Que se hizo Para George Floyd La reparación Y decir ¿Dónde están Los demás? O sea Se dijo Que Es más En el último informe Ahorita de marzo De febrero Ella acotó Que bueno Que se estaba Que celebraba El cambio Y la imputación De 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 Preintención A la tortura Pero eso no es todo Eso no es todo María Alejandra Y hago un llamado A la comunidad internacional Y a la comunidad venezolana Para que exijan justicia Para este Horrende o crimen Que no es más Que la demostración De lo que está pasando En Venezuela Molina La Sota Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Estos minutos Además ayudándonos A recordar Lo que está Figura en el informe En la misión De determinación De hechos Que está En el Examen preliminar Que avanza En la Corte Penal Internacional En la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Me dicen que el doctor Perkins Rocha Lo tenemos en la línea Telefónica Él es abogado Por una parte Soy Venezuela De 20 Venezuela Doctor Perkins Rocha Gracias por atendernos Buenos días Buenos días María Alejandra A tu orden Pues le pediría un comentario No sé si escuchó La última parte De la intervención De la señora Molly de la Sota Hermana del capitán Luis de la Sota Sobre la situación De los presos políticos En nuestro país Y la expectativa Que existe Sobre el avance De esto En la fiscalía De la Corte Penal Internacional Lo escuchamos Bueno no Bastaría simplemente Agregar A la importante Descripción Que ha hecho Pruda y terrible Y terrible descripción Que ha hecho Que bueno Que en definitiva Lo que falta Por determinar Es que Definitivamente La Corte Penal Internacional Entre ya En cortes Porque la primera Porque la primera parte Ha sido Los exámenes Preliminares Las audiencias Preliminares Donde quedó Claramente Demostrado Que esto Que se ha narrado Forma parte De una Política De un patrón De un comportamiento Sistemático Que ha tenido El régimen Es lo que Comúnmente Si hubiese Otra situación En Venezuela Diríamos que Es una política De estado Pero tenemos El agravante En Venezuela Que ni siquiera Podríamos hablar De que existe Un estado En Venezuela Existe un régimen Que tiene A una población Sometida Y que en definitiva Bueno Estamos Dieciocho años Llevamos Dieciocho años De retraso De inercia En la Corte Penal Internacional Y deberíamos Hacer todos Presión Para que esto Inéditamente Pase A la etapa De juzgamiento Es lo que Aspiramos Y anhelamos Los venezolanos No olvidemos Que seis presidentes Seis presidentes Nunca antes Había ocurrido Desde que El estatuto De Roma Creó La corte penal Internacional Seis presidentes Directamente Denunciaron A Maduro Por estos crímenes Cometidos En el 2014 2017 Y que continúan Cometiéndose Como bien Acaban De referirse En su exposición Doctor Perkins Rocha Lamentablemente Se nos ha agotado Todo el tiempo Yo lo voy a Comprometer Probablemente En el futuro Para ampliar Su participación Sobre este tema Y otros Molly de la Sota Gracias Como siempre Por atendernos Acompañarnos La mañana de hoy Ofreciendo detalles Acerca de lo que está Insisto En los expedientes Sobre Venezuela Habrá que ver Si esto avanza Si pasa A una fase De investigación En la fiscalía De la Corte Penal Internacional Nosotros nos despedimos Y lo hacemos En nombre De todo el equipo Los dejamos con Por todos los medios El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AM Palabras más Palabras menos